Música Gracias por seguir en sintonía de Inforanap GT. Daremos inicio a nuestro bloque informativo presentándole la historia del Registro Nacional de las Personas, pues fue creado mediante el decreto del Congreso y cumple funciones específicas. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. A través del decreto 90-2005 del Congreso de la República, fue creado el Registro Nacional de las Personas RENAP, con la finalidad de organizar y mejorar el control del registro de los actos de la vida civil de los ciudadanos, es decir, inscribir hechos y actos relativos al estado civil y capacidad civil. Estos son los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros trámites que anteriormente estaban regulados en el Código Civil. Algunas de las razones que motivaron la creación del RENAP son implementar una norma jurídica que regule la documentación personal para adaptarla a los avances de la tecnología y dar cumplimiento a los acuerdos de paz. También mejorar las características de seguridad y calidad del documento de identificación, así como crear una entidad autónoma que se encargue de emitir y administrar el Documento Personal de Identificación, DPI. El objetivo de RENAP es ser la entidad encargada de organizar y mantener el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, inscribir hechos y actos relativos a su estado y capacidad civil, así como otros datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, y también la emisión del Documento Personal de Identificación. Dentro de sus principales funciones está centralizar, organizar, reglamentar y racionalizar las inscripciones de su competencia, inscribir nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás hechos y actos registrales, y por supuesto emitir el Documento Personal de Identificación a guatemaltecos y extranjeros domiciliados. Administrativamente, el RENAP está integrado por un directorio, el director ejecutivo, un consejo consultivo, las oficinas ejecutoras y direcciones administrativas. El Registro Nacional de las Personas tiene presencia en los 22 departamentos de Guatemala y en los 340 municipios. También funcionan más de 45 oficinas a nivel nacional dentro del sistema hospitalario. Para InfoRENAP GT, Fabián Galindo. Como parte de las funciones de RENAP, también se brinda apoyo social a los guatemaltecos de escasos recursos y que presentan algunos inconvenientes en relación a su identidad. Aquí le presentaremos cuál es la labor que realiza la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social en beneficio de los guatemaltecos. ¿Sabía usted que cada usuario que se acerca porque tiene problemas en los registros de su identidad se ahorra más de 6,000 quetzales con el apoyo que le brinda la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social del Registro Nacional de las Personas? Hasta el mes de marzo de este año, unas 72,751 personas fueron beneficiadas con el asesoramiento, acompañamiento y solución de sus problemas, lo que con un abogado particular resultaría oneroso. Lourdes Santizo, jefe de verificación de identidad, explica más detalles de lo que hasta ahora es el brazo derecho o social de RENAP para el apoyo a los usuarios en general. Que sea en una pequeña parte pueda mejorar su vida al tener el documento personal de identificación, ¿verdad? Por supuesto. El trabajo de debidas entonces por la verificación de identidad va más allá que simplemente prestar un servicio, ¿verdad? ¿Eso es algo humano? ¿Es algo que realmente llega a la población que no va a necesitar? Exactamente. Con la finalidad de poder apoyar a nuestros usuarios, tanto el departamento de notariado como el departamento de verificación de identidad, planifica y ejecuta jornadas de acercamiento de servicios, que como su nombre lo indica es acercar el servicio hasta el usuario, ¿verdad? Ya no estamos esperando que el usuario se presente a la sede central del RENAP o a una oficina registral, sino que nosotros llegamos hasta la comunidad donde reside el usuario, hasta la aldea que el usuario dejó consignada como lugar de residencia en la solicitud de documento personal de identificación con la finalidad de poderle resolver el problema que tenga, ¿verdad? La funcionaria explica que los procesos o la solución a sus problemas puede llevar varios meses y el usuario debe ser paciente. Pero son cuestiones legales que requieren procedimientos establecidos en ley que igual tiempo se tardarían si lo gestionan con un abogado particular, con la única diferencia de que tendrían que cancelar entre 5 y 6 mil quetzales por cada expediente y únicamente RENAP les cobra el costo de los timbres que son 50 quetzales más el costo de las certificaciones que podrían ser necesarias para completar el expediente. Reporto para Info RENAP GT, Rosario Calderón. Y en otro orden de ideas, con el fin de acercar los servicios registrales a la población y resolver sus inquietudes, se realizó el lanzamiento del programa RENAP Radio a través de la radio estatal TGW. Veamos de qué se trata y cuál será la temática de este espacio informativo y de servicio. RENAP Radio, RENAP Radio, Radio. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles amigos de TGW La Voz de Guatemala. Hola, a nombre de Alejandro Galindo en Los Controles, soy Luis Rodríguez Franco y es un placer saber que nos acompaña en esta primera emisión de RENAP Radio. El pasado 26 de abril se realizó el lanzamiento del programa RENAP Radio, espacio de 30 minutos semanales a través de la radio estatal TGW en el 107.3 FM del cuadrante. Este programa surge por la necesidad de comunicar el quehacer institucional del RENAP a la población guatemalteca, como parte de las acciones del plan de trabajo de las autoridades que buscan acercar los servicios registrales a los ciudadanos. Esto para dar cumplimiento al acuerdo de directorio de RENAP que autorizó la creación del programa y, por supuesto, gracias al apoyo de las autoridades de la Dirección Nacional de Radio y Televisión, que otorgaron este espacio para difundir información relevante a los guatemaltecos. La conducción del programa estuvo a cargo del licenciado Luis Rodríguez Franco, acompañado de la doctora Heidi Melgar y la licenciada Katherine García, quienes durante 30 minutos explicaron la razón de ser de RENAP Radio, así como los objetivos, misión y visión del Registro Nacional de las Personas, además de la función que cumple esta institución en la identificación de cada ciudadano desde la inscripción de su nacimiento hasta la muerte. En el siguiente programa se tendrá la presencia del director ejecutivo en funciones de RENAP, licenciado César David Sondardón, así como de otras altas autoridades de la institución para informar a la población acerca de servicios registrales y hacerles saber que RENAP en todo momento busca apoyar a la población a través de la eficiencia, calidad y buen servicio. Así que ya lo sabe, todos los viernes a las 14 horas tiene una cita con nosotros en el espacio de RENAP Radio, en el que abordaremos temáticas de interés general y buscaremos dar soluciones a las inquietudes de los radioescuchas. Esperamos su sintonía. Y por supuesto que tenemos más información, esto tiene que ver con la cantidad de DPI disponibles para entregar en las oficinas de RENAP a nivel nacional. Preste atención, pues a nivel nacional tenemos 196.473 documentos personales de identificación disponibles. De estos, 65.132 están en las oficinas del Departamento de Guatemala. Luego tenemos a Huehuetenango con un total de 14.236 DPI listos para ser entregados. Además, está Escuintla donde se han distribuido 12.310 documentos. También está en la lista el Departamento de Altavera Paz, donde 11.465 DPI están esperando por sus propietarios. Finalmente, en esta lista tenemos al Departamento de San Marcos, en cuyas oficinas hay 11.423 DPI disponibles. Esto hace un total a nivel nacional de 196.473 documentos distribuidos al 1 de mayo del 2019. En nuestro programa anterior le dimos a conocer por qué y cómo se realizan los procesos de auditoría interna en la institución para cumplir con la ley a evitar anomalías administrativas. Hoy conoceremos un caso en particular de cómo se aplican las normativas por parte de la Contraloría General de Cuentas y qué hace el RENAP para que todo esté en orden. Veamos. Las recomendaciones para el mejoramiento de las direcciones en RENAP constantemente están a la vista gracias al trabajo de la auditoría interna que se encarga de efectuar los análisis correspondientes. Las investigaciones de auditoría interna funcionan en base al respaldo y acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas que vela por el buen funcionamiento de RENAP y la correcta ejecución de los fondos del Estado. Ramfrey Castillo detalla algunas de las recomendaciones que se hacen a la Jefatura de Seguridad para que controle de mejor manera su funcionamiento. Aparte de eso, pues hablamos de las auditorías que realiza la Contraloría General de Cuentas. Nosotros como auditoría interna en el reglamento de la ley de la Contraloría de Cuentas nos ordena que nosotros tenemos que velar en el artículo 65 del seguimiento de todos los hallazgos tanto los hallazgos realizados por la auditoría interna como los hallazgos realizados por la Contraloría General de Cuentas cuando nos vienen a hacer auditorías. Aquí, parte de la Contraloría, hay una comisión de auditoría permanente. O sea, están todos los años, tienen sus propias oficinas, los de la Contraloría acá, que nos están evaluando no solo a todo RENAP, sino también a la auditoría interna. El trabajo de auditoría interna de RENAP permite que los hallazgos puedan ser solventados a tiempo y se evite sanciones económicas o hasta penales a quienes resulten responsables de ejecutar las recomendaciones al finalizar las auditorías. Es prácticamente una especie de saneamiento en el proceso de gestión y cumplimiento de las funciones asignadas a cada unidad. Reportó para INFO RENAPGT, Rosario Calderón. Y como hemos informado a través de este espacio y en nuestras redes sociales, el Registro Nacional de las Personas se preocupa por la salud y bienestar de los trabajadores. Esta vez, en la sede central se realizó una jornada de densitometría ósea para detectar tempranamente algunos problemas y por falta de carcio prevenir enfermedades crónicas. Más de 100 empleados del RENAP atendieron el llamado para detectar tempranamente problemas de descalcificación. Como parte de la planificación anual, recursos humanos, a través de la Unidad de Bienestar, Salud y Seguridad Ocupacional, realizó una jornada de densitometría ósea para aportar a la salud de los trabajadores. Medir el nivel de calcio en los huesos y prevenir enfermedades ocupacionales es el fin de esta actividad. La gente trae un equipo especial, vamos a trabajar la medición de la densidad ósea y lo que se busca, como siempre en las actividades que realizamos, es prevenir. O sea, lo que buscamos es dar alertas a la gente que en algún momento pueda presentar posibilidades altas de padecer una enfermedad, en este caso la osteoporosis. Sí hay algunas, hay factores de riesgo, hay rangos de edades que lo predisponen a uno a este tipo de enfermedades, pero de nuevo el enfoque es puramente preventivo. Todo es en beneficio de los trabajadores y más aún cuando se trata del sistema óseo, tan importante para el desarrollo de las actividades diarias. El examen se realiza a nivel talón, solo hay que quitar el calcetín, perdón, retirar el calcetín. Nosotros le aplicamos un gel donde realizamos un ultrasonido por lo regular, porque nosotros por el periodo menstrual, por los hijos, no tomamos las medidas, ¿verdad? Entonces tendemos las mujeres a, el nivel de calcio debe ser de 110 a 120 los hombres, y las mujeres debemos de tener 100 a 110. Las mujeres somos más propensas a padecer de descalcificación en los huesos, a consecuencia de cambios hormonales y también de los embarazos. Es por eso que estos chequeos se hacen indispensables para estar óptimos en el trabajo. Yo pienso que son muy buenas todas las jornadas que nos ha traído RENAP para los trabajadores, pues es muy importante hacer nuestros chequeos, ¿verdad? Para estar óptimos para trabajar. ¿Se puede conocer sus resultados? ¿Qué le dijeron? Pues salí bien, salí 105 de calcio, estoy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Que a veces uno está asustado de que, ay, a ver si no tengo bajo el calcio, porque la vez pasada lo tenía, tenía osteopenia, pero me dejaron un medicamento y parece que ya mejoré, ya estoy bien. La jornada de densitometría ósea se suma a la de oftalmología y cardiología, todas organizadas para empleados del RENAP por parte de Recursos Humanos en Prevención de las Enfermedades Ocupacionales. Para InfoRENAPGT, Caterin García. Recuerde que si aún no tiene su DPI o no ha ido a recogerlo, puede acercarse a una de las oficinas del RENAP, pues es importante estar identificado. Es momento de un breve corte. Ya volvemos con más en InfoRENAPGT. Al regresar, una historia de disciplina, constancia y éxitos. Gisela Morales es nuestra guatemalteca que ha dejado huella.